NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Nuestro amor, en la promesa que hicimos tú y yo Sé que todo esto sería para siempre Que nuestro amor se haría más fuerte Y que nadie podría destruirlo Es que sabías que vivía por ti Tú sabías que moría por ti Que lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y era a ti la que amaba Y era a ti la que adoraba Porque eras tú quien me escuchaba Y quien a mí me aconsejaba Dios mío dime cómo puedo olvidarla Si mi cuerpo hiciera que quiere amarla Es tan difícil la distancia Pues me dejas desde la nada Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Pero aprenderé a estar sin ti A caminar sin tropezar A recordarte sin llorar Aunque sea difícil resistir Aunque sea difícil resistir Porque sabías que vivía por ti Tú sabías que moría por ti Que lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero si tú no estás Y es que me ahogo en soledad Y es que me ahogo en soledad Y es que te vas Y es que me ahogo en soledad Y es que me ahogo en soledad